Un fraternal y cariñoso saludo a cada uno de ustedes deseándoles bendiciones. Leo del libro de Éxodo en el capítulo 20 y el versículo 9, dice, seis días trabajarás y harás toda tu obra. El precepto, seis días trabajarás, con lo cual comienza el cuarto mandamiento, no es una mera introducción a la prohibición de trabajar el sábado, es parte del mandamiento. A la humanidad se le ha dado seis días de cada semana para sus tareas y uno para el descanso, debiéndose hallar en este ritmo el debido equilibrio entre la obligación y la devoción. El mandamiento insiste en recordar el día de reposo, el sábado, porque por muy importantes que sean las actividades humanas, éstas encierran muchas trampas. Ciertamente se pueden citar varias, pero entre otras, la de hacernos depender de nuestras propias realizaciones. En toda sociedad y en particular en la que se vive ahora, existe el peligro de que todo hombre se despersonalice en todo trabajo y se convierta en parte de una mera cadena de producción, o que por el contrario, consciente de su poder, actúe como dueño absoluto de todo lo que tiene a su disposición. El sábado es una tregua de armonía entre la creación y el creador. Trabajo es todo lo que afecta al equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Al abstenerse de trabajar, es decir, de perturbar el mundo físico y de forzar sus procesos, el hombre aprende a respetar a los demás seres y liberarse de la cadena de interés material. Cuando se deja absorber por las necesidades materiales, se tiende a descuidar las espirituales. De ahí el valor inestimable de un espacio de tiempo, empleado no tanto en poseer como en dar, en dominar como en compartir, en someter como en ponerse de acuerdo. El retorno periódico del sábado recuerda, más que ningún otro símbolo, que la libertad depende precisamente del respeto de ciertos límites. Cada seis días, una tregua interrumpe la agitación o la rutina de las tareas. Haya habido tiempo o no de concluir los negocios, recoger las cosechas o terminar los proyectos. Un alto en el camino descarga y libera de todas las servidumbres. Es necesario el equilibrio. Esa es una de las razones por las cuales se ha dado el cuarto mandamiento, que implica cese de actividades circulares, para dedicarse a la devoción con el Creador. Deseo que las más grandes bendiciones sean derramadas en su vida en este día. Gracias.